¿Recuerdan ustedes esa manida frase de vende en mayo y vuelve en octubre? Pues bien, estamos a punto de comenzar octubre, será momento de volver a los mercados. Vamos a preguntárselo a Pablo Gil, jefe de Estrategias de XTB. Bienvenido Pablo, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado. Encantada de tenerle aquí Pablo. Bueno, estamos a escasos días de que comience el mes de octubre de ese mes en el que se supone que vuelven muchos inversores que hacen caso de ese aforismo de Selim May, no han go away. ¿Cree que en este último trimestre del año se puede conformar un mejor panorama para el mercado, especialmente el europeo? Bueno, digamos que este año tiene algo particular. Estamos pendientes de ver qué ocurre con el gobierno de España, si finalmente somos capaces de llegar a un pacto de gobierno sólido, lo cual hace que el IBEX concretamente tenga ciertos grados de incertidumbre que en otros años no teníamos. Por otro lado, hay un evento importantísimo en noviembre, son las elecciones generales de Estados Unidos. No debiera ser tan importante para las bolsas, pero el hecho de que uno de los candidatos que se presenta a ser presidente sea Donald Trump, que tiene un lenguaje y una manera de plantear posibles retos económicos en Estados Unidos muy diferente a lo que estamos habituados, pues suscita un riesgo que los inversores ven como catalizador negativo. Entonces, si Clinton va ganando ventaja de aquí a noviembre, es probable que tengamos mejor comportamiento en las bolsas y por el contrario Trump empieza a cerrar ese hueco con Clinton, muchos inversores se van a poner nerviosos. No hay que olvidar que ha tenido una dialéctica muy agresiva contra México, también contra China, quiere cargarse algunos pactos comerciales muy importantes. Y yo creo que si Trump estuviese finalmente en un tú-a-tú con Clinton cerca de noviembre, se va a retrasar el escenario en que las bolsas lo hagan bien. Tanto en Europa como en Estados Unidos, incluso en Reino Unido, no sé si alguno de estos mercados presenta una mejor perspectiva para el último trimestre, teniendo en cuenta que posibles cisnos negros tenemos en todos. Sí, lo cierto es que a lo largo de los últimos dos años, año y medio, ha habido muchos bancos de inversión recomendando comprar Europa frente a Estados Unidos, precisamente por los distintos ciclos económicos y las políticas monetarias que llevaban a cabo los europeos que estamos estimulando a través de política monetaria y los americanos que teóricamente están drenando el estímulo, pero no ha funcionado en absoluto. Seguimos teniendo una dependencia tremenda de la economía americana y de la evolución de las bolsas americanas y yo creo que esa tendencia va a ser muy difícil que se revierta. Entonces, dentro de lo que es el mundo de la inversión dentro de renta variable, yo sigo pensando que si hay que apostar por un comportamiento mejor en lo que queda de año, es preferible hacerlo en Estados Unidos, que acaba de batir máximos históricos, que no hacerlo dentro de Europa, donde se mantienen las tendencias bajistas que se iniciaron ya hace año y medio. Y si nos encontramos con una posible subida de tipos en Estados Unidos en este último trimestre, ¿también seguiría funcionando bien? Sí, la subida de tipos en Estados Unidos es un poco un efecto ridículamente pequeño. Estamos hablando de 0,25%. Hay que recordar que cuando Janet Yellen de la FED subió los tipos en diciembre del año pasado, pronosticaban que los tipos este año estarían entre 1 y 1,25%. En lugar de eso hemos ido viendo cómo se retrasa sistemáticamente el escenario de normalización de tipos. Y creo que en diciembre es muy razonable que suban 0,25%, pero para no perder la confianza de los inversores. Si tú estás diciendo que vas a subir tipos desde hace años y al final no lo haces, llega un momento en que el mercado te da la espalda. Entonces, es una fecha idónea porque habrá pasado el riesgo electoral, sabremos más o menos la situación que tienen a nivel político, y es una forma de entregar un mínimo de lo que han estado prometiendo que iba a ocurrir. Para mí, igual que había muy poco descontado de cara a septiembre, muy poca gente contaba con una subida potencial este mes, en diciembre entiendo que cuando lleguemos a esas fechas va a estar tremendamente descontado que van a subir 0,25% y probablemente lo veremos en las estadísticas y en la propia cotización de la curva monetaria. Por tanto, el efecto real debiera ser muy pequeño. Más importante que si suben o no suben los tipos en diciembre va a ser qué perspectivas nos dan para 2017 y 2018, que en la última comparecencia de Yale en la semana pasada han bajado mucho esa expectativa. Entonces, no creo que sea un motivo por el cual la bolsa no lo pueda hacer bien, porque ya está bastante en la mente de los inversores que es algo por lo que hay que contar en el último mes de este año. Y el impacto en las divisas, porque tenemos al euro dólar muy estancado en niveles de 1,12, 1,11. Sí, yo creo que es un ejemplo bueno de cómo los inversores han abandonado la idea de que vaya a haber subidas paulatinas o continuas en Estados Unidos. Tuvimos un movimiento brutal de apreciación del dólar durante 2012 hasta finales de 2014. Coincidía con Estados Unidos prometiendo subidas de tipos y simultáneamente Japón y Europa haciendo QE o bajando los tipos incluso a tasas negativas, pero cuando luego ha llegado el momento la Fed no ha cumplido con lo que se esperaba y eso lo que ha generado es que la apreciación del dólar se haya frenado. Entonces, llevamos en rangos laterales desde principios del 2015 y yo creo que el entorno que se va a generar de aquí a diciembre va a hacer que veamos poco movimiento en euro dólar. Sinceramente no veo grandes salidas de rangos en los próximos dos o tres meses salvo que ganase Trump, en cuyo caso probablemente habría mucha volatilidad. ¿Y en la renta variable española crees que hemos visto ya los máximos del año en torno a 9.335 puntos precios de cierre? Yo creo que va a ser muy difícil. No sé si 9.335 o 9.450. Hay una gran zona de techos entre 9.200 y 9.450. Parece muy difícil que Europa sea capaz de romper esos techos y por tanto que el IBEX lo haga. Si ocurriese va a quedarse un escenario realmente bueno, tal vez no para este año, sí para principios del año que viene, pero a priori, como digo, yo me centraría más en buscar oportunidades oportunidades de compras en la bolsa americana y no tanto en la bolsa europea para el medio a largo plazo. Es probable que el nivel al que cotizábamos a cierre de ayer sea un buen punto donde buscar estrategias compradoras pero con objetivos en 9.100, 9.200 y no más. Aunque aboga por buscar oportunidades de inversión más en la renta variable estadounidense, si miramos a la renta variable europea, donde vemos los bancos muy lastrados, muy denostados, quizás muchos muy sobrevendidos, como el Deutsche Bank, también supongo que por razones propias, ¿cree que hay oportunidades ahí, aunque sea para jugar un rebote? Yo creo que la banca en Europa tiene muchos problemas. Se concentra no solamente en el aspecto de lo que ocurre con Deutsche, sino sobre todo en la banca italiana. Hay un grado de morosidad altísimo, tienen un tercio de toda la morosidad existente en Europa. Se ha pasado el stress test, los inversores no se han convencido de que ese stress test haya sido lo suficientemente bueno como para ahuyentar de los miedos de que estén mal capitalizados los bancos. Lo que ha ocurrido con Deutsche recientemente, con el Departamento de Justicia en Estados Unidos, intentando ver si sancionan por prácticas irregulares en temas de hipotecas, hablan de 14 billones de dólares de sanción, cuando Deutsche estaba comentando dos o tres y tenía 5,5 como reservas para litigar. Son gotas que van llenando un vaso que es problemático, no por algo que ocurre ahora, sino que es algo que probablemente arrastramos desde la crisis periférica. Entonces, claro que puede haber rebotes, está muy sobrevendido, pero sinceramente buscar oportunidades en un sector que está muy castigado y que tiene problemas reales, me parece que tiene mucho riesgo. Yo buscaría otros sectores, no tanto el financiero como alternativa de inversión. ¿Alguna idea sectorial? Bueno, yo creo que si en el fondo viviésemos un entorno de recuperación económica en Europa y en Estados Unidos haciéndolo bien hasta final de año, lo razonable sería buscar los sectores cíclicos tardíos. En el caso de Estados Unidos, si uno está preocupado por el tema de una posible subida de tipos algo más agresiva por parte de la FED, el sector que mejor lo va a hacer es el sector financiero, pero allí, no en Europa. Porque realmente un entorno de tipos cero o negativo como el que tenemos destruye completamente las cuentas de resultados de los bancos. Por tanto, una forma de jugarlo es, si vas a querer invertir en sector bancario, hazlo en Estados Unidos, no lo hagas en Europa, donde hay todavía muchos problemas. Y si quieres invertir en renta variable, dentro de Europa probablemente uno de los índices que mejor estructura gráfica muestra es el DAX. Y también los mercados están muy pendientes de lo que haga el petróleo. ¿En qué niveles espera que se mueva el crudo ligero en próximos meses? Bueno, el crudo básicamente ha estado en un proceso tremendamente bajista hasta principios de este año y a partir de ahí comenzó una recuperación que hizo que subiese un 100% desde los mínimos en 26. Toda la zona comprendida en torno a 50,5-51 representa un techo brutal. Si alguna vez viésemos que se supera ese nivel, es muy probable que entrásemos en una espiral alcista que no está descontada por los inversores, que lo que tendería es hacer una gran recuperación de todo el proceso a la baja que hemos vivido, como digo, durante los últimos años. Podríamos incluso hablar de 65-70. La pregunta es qué hace que el crudo pueda saltar ese techo tan importante y la reunión que tenemos esta semana en Argelia podría ser un catalizador si finalmente acordasen alguna manera de controlar los precios o reducir la producción. Lo que pasa es que parece muy poco probable porque tanto Arabia Saudí como Irak están incrementando la producción justamente la semana antes de hacer esta reunión y no hay que olvidar que estamos en los niveles de producción máximos de los últimos años. Entonces, sería un catalizador muy claro para buscar estrategias compradoras, pero la verdad es que la probabilidad que se intuye de que pueda ocurrir es muy baja. Otra vez podía llevarse al traste como en abril en Doha. Bueno, ya que le tengo aquí, Pablo, le quería preguntar por este seminario que va a celebrar XTB el día 20 de octubre aquí en Madrid, es presencial. ¿Nos puede contar un poco en qué consistirá este seminario? Bueno, la idea del seminario es hacer un repaso de los tres tipos de activos más importantes para los traders particulares, tanto lo que es renta variable y bolsa en acciones, divisas y materias primas, despejar un poco posibles escenarios que podríamos tener durante los últimos meses que siempre son como muy tentadores para buscar revalorizaciones bursátiles. Y parte del seminario tiene, yo creo, interés especial porque elaboraremos un tipo de juego de inversión en el que enseñaremos algunas técnicas sencillas de cómo analizar las tendencias subyacentes del mercado y los propios asistentes al seminario van a opinar sobre si habría que comprar o vender activos donde no van a ver el nombre ni las fechas y luego podrán ver hasta qué punto su eficiencia en la toma de decisiones ha sido correcta o no. ¿Dónde podrían escribirse los interesados? Bueno, a través de la web de XTV y a través de Método Trading habrá enlaces a este tipo de eventos. Es el 20 de octubre, yo espero contar con una buena asistencia y evidentemente siempre que hemos hecho este tipo de ejercicios donde no simplemente escuchan la opinión de otras personas sino que ellos hacen partícipes de la toma de decisiones pues resulta muy interactivo y normalmente les gusta mucho más. Yo creo que va a ser un evento interesante. Nos apuntamos a esa fecha, el 20 de octubre aquí en Madrid. Pablo Gil, jefe de Estrategias de XTV, muchísimas gracias, hasta la próxima. Fenomenal, un placer. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados